Un Hyperloop está compuesto de cápsulas que viajan a través de tubos presurizados utilizando propulsión electromagnética. Esto puede sonar como una escena de ciencia ficción, pero varias compañías están sorprendentemente cerca de convertirlo en una opción segura y viable. Una vez completado, este sistema de transporte gigante conectaría las principales ciudades de todo el mundo. ¿Cómo cambiaría la forma en la que vivimos? Si todo va según lo planeado, un sistema de Hyperloop sería más barato, rápido y amigable con el medio ambiente que los aviones, los trenes y los automóviles. Los primeros se construirían a una escala relativamente pequeña y cubrirían viajes más cortos. Por ejemplo, de Los Ángeles a San Francisco. Al viajar a más de 1.200 kilómetros por hora, estas cápsulas eliminarían el problema de las carreteras con alto tráfico, haciendo así que viajar entre ciudades sea mucho más fácil para todos. La población podría extenderse más allá de los centros de las ciudades, pues los tiempos de viaje más cortos harían que las personas puedan vivir a distancias más lejanas de sus oficinas. También tendríamos mucho más tiempo para ser productivos, porque no perderíamos tantos días para llegar a nuestros destinos. Pero las verdaderas y emocionantes perspectivas del Hyperloop entran en juego cuando lo miras a escala global. Los viajes internacionales tendrían menos complicaciones. Elon Musk, uno de los fundadores del proyecto, asegura que los tiquetes de abordaje serían asequibles para que el servicio esté disponible para todos. Además, las entregas internacionales se transformarían. Con el Hyperloop, podríamos enviar paquetes de forma autónoma a todo el mundo, a costo de transporte de carga y con la velocidad de un avión.